Bienvenidos a su canal de Gerencia Retail, canal que trata sobre temas de emprendimiento, ventas, márgenes, indicadores de gestión, costos, inventarios y muchos temas relacionados más. En esta oportunidad vamos a aprender cómo calcular la duración de inventario. La duración del inventario, también conocida como días de inventario, es un indicador clave de desempeño de demasiada importancia para las empresas que requieren manejar adecuadamente las existencias de productos. El análisis de este dato determinará acciones que les permitirá la optimización de éste, tanto para sus resultados financieros como para la satisfacción de sus clientes. Para entender un poco el cálculo de la duración de inventarios, me permito relatarte una pequeña historia sobre el tema. Mediante este pequeño relato, esta vivencia, en una tienda, vamos a aprender a calcular los días de inventario y los datos que son necesarios para su respectivo cálculo. Corría el mes de noviembre y las tiendas se preparaban para el último mes del año. Se revisaban presupuestos, pedidos programados, exhibiciones masivas de productos de temporada, contratación de personal adicional, todos los detalles que implica el manejo de un hipermercado. José David estaba atendiendo citas con proveedores de su sección. Él era el responsable de aseo hogar y aseo personal, sección muy representativa del PGC, Productos de Gran Consumo, cuyas ventas eran muy significativas, al igual que su volumen de inventario. Uno de los proveedores le comunicó a José David que ellos saldrían a vacaciones colectivas en diciembre y solo regresarían a laborar en la segunda semana de enero, además con lista de precios nueva. Este proveedor despachaba directamente a la tienda. No existía ningún convenio como compras centralizadas en el centro de distribución, cross docking, ni nada parecido que facilitara el manejo de los inventarios. Así que el proveedor le ofreció a José David algunos pedidos programados en dos fechas de diciembre y otro para que llegara en enero, inmediatamente ellos ingresaran a laborar nuevamente. Los despachos programados eran lo mínimo que podían ofrecer, ya que la tienda no tenía la capacidad en sus bodegas de almacenar el volumen suficiente para soportar las ventas hasta que ellos regresaran de vacaciones. José David miró estadísticas de ventas de cada uno de los productos, comportamiento del año anterior y calculó cantidades para los pedidos programados de diciembre, pero se detuvo en el último pedido que debía montar para el mes de enero. Era el último despacho sin el alza de precios. ¿De cuánto va a ser el alza? le preguntó al proveedor. Este le dijo, estará entre el 5% y el 7%, dependiendo de las categorías. José David no sabía qué hacer, si mantener las cantidades normales que siempre pedía, o aumentar su pedido ya sea para mantener el precio, o generar una utilidad adicional si aplicaban el cambio de precio antes de que agotaran existencias. Su jefe inmediato, el jefe del departamento de PGC, no estaba ese día laburando, así que decidió hablar con el director de la tienda para que le ayudara a tomar una decisión. Luego de que José David le explicara la situación, el director le preguntó, ¿cuál es la duración de inventarios de esa categoría? No tengo el dato aún, le contestó José David, el área de estadísticas no ha enviado el informe. Entonces el director le dijo, necesitamos tomar una decisión ya y no podemos esperar a que ellos nos envíen esa información. Tendremos que calcularla nosotros. Consígame los siguientes datos. José David tomó lápiz y papel y anotó lo siguiente. Datos para el cálculo de los días de inventario Ventas de la categoría de los últimos seis meses El inventario final del último mes valorizado a precio de venta Presupuesto de ventas para los próximos tres meses A los pocos minutos llegó con los datos solicitados, se los entregó al director y se sentó junto a él. Era una oportunidad única para aprender a calcular la duración de inventarios Fórmula para calcular la duración de inventarios El director tomó una hoja de papel y escribió la siguiente fórmula Duración es igual al inventario final dividido ventas promedio Premisas para hacer un buen cálculo de los días de inventario Todos los datos suministrados deben ser a precio de venta Podría ser a precio de costo Pero no es común tener los presupuestos de ventas a precio de costo Cada quien es autónomo de decidir qué periodos de ventas tomar para hacer su cálculo Los meses corridos del año Los últimos tres meses Los doce meses anteriores E incluso de los presupuestos de ventas esperadas El resultado es un parámetro que ayuda a tomar decisiones En el criterio que se aplique debe considerarse potencial de ventas, comportamiento histórico, etc. Para proceder con el ejercicio es necesario entonces calcular las ventas promedio Para este ejemplo observamos que el director de la tienda tomó la decisión de promediar las ventas históricas De los últimos seis meses Aunque hubiese podido tomar las ventas esperadas para un mejor pronóstico Cálculo de los días de inventario Los datos suministrados por José David fueron Inventario final al 31 de octubre 13.550.500 pesos Ventas históricas Mayo 15.650.200 pesos Junio 13.458.500 pesos Julio 12.658.900 pesos Para agosto 10.365.400 pesos Ventas para septiembre Por 14.689.100 pesos Y las ventas del mes de octubre Por 12.965.800 pesos Para promediar las ventas Debemos entonces sumar la venta de todos los meses Y dividir ese valor por el número de meses de la muestra La fórmula entonces será Venta promedio es igual a la venta del mes 1 más la venta del mes 2 más la venta hasta llegar al último mes Dividido el número de meses Ventas promedio entonces da una suma de 79.787.900 pesos Dividido los 6 meses que están contemplados en los datos suministrados por José David Para una venta promedio de 13.297.983 pesos mensuales Ya con este dato procedemos a calcular la duración del inventario de la categoría en mención Duración es igual a inventario final dividido ventas promedio Tal como vimos en una diapositiva anterior La duración será entonces igual a 13.550.500 pesos Dividido las ventas promedios obtenidas por 13.297.983 pesos Ese resultado nos da 1.02 de duración Este resultado se expresa en meses Por lo que la duración del inventario es de 1.02 meses Para expresarlo en días lo multiplicamos por 30 Lo cual daría 30.6 días En inventario actual si las ventas se comportaran como lo han venido haciendo Alcanzaría para 30.6 días Prácticamente el inventario de esta categoría rota una vez al mes Como es previsible que las ventas en diciembre van a ser superiores El inventario que tenemos actualmente durará menos días Por ende, los pedidos deberán ser reforzados Guiándose por las ventas del mismo mes del año anterior Y el presupuesto a cumplir El último pedido Podrá también ser reforzado a criterio De tal manera que nos soporte ventas máximo por un mes más Los costos financieros de inventario también deben ser considerados Versus el porcentaje del alza que tendrá el proveedor Últimas preguntas Para finalizar este video tutorial Quiero que te hagas las siguientes preguntas ¿Mides los días de inventario de tu negocio? ¿Sabes para cuántos días de venta Te alcanza la mercancía que tienes en tu tienda? ¿Sabías que los excesos de mercancía representan un costo financiero muy alto? Por ejemplo, al terminar mi video Te repito que si necesitas mi ayuda sobre este tema Escríbeme en los comentarios No olvides suscribirte por favor Espero tu suscripción Para que estés al tanto De todos los videos que estaré publicando Semanalmente